¡Aquí es mi mar, en la fiesta que me tocó! ¡La mujer es más bonita, se enroja en el tránsito! ¡Es sábado a la noche y vamos a tocar! ¡Echame la camisa, te voy a letrar! ¡El negro le canta con dolor y sueltas! ¡Se vienes, la baila, la oficina nacional! ¡Esta noche tocó! ¡Los de cerro! ¡Los de cerro! ¡Los de cerro! ¡Este noche tocó! ¡Los de cerro! 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 ¡Es sábado a la noche y vamos a tocar! ¡Los de cerro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!